Fíjense que tema, histórico en la televisión mexicana con más de 15 años Esta vez que tuve la, hace dos semanas que tuve la oportunidad de platicar con Alejandra Guzmán Siempre habla, cada vez que habla de Frida, se le llenan los ojitos de lágrimas ¿Por qué? Es una lloridad Pero de felicidad Pero cuando una mamá nos habla de sus hijos, no siempre llora Alejandra es una relación que tienen a flor de pie Y por lo mismo, le dio un regalazo en su cumplea Pero regalazo Alejandra Guzmán está orgullosa de su hija Frida Sofía Y en este cumpleaños 19 la sorprendió nada menos que con un auto y un viaje No, yo no me puedo quejar, me ha ido bien Tengo una hija maravillosa Voy a celebrar su cumpleaños número 19 Y eso es lo que puedo agradecerle a la vida Que esté sana, que esté bien Y que mi mamá también ya esté fuera de peligro con lo de su espalda Y todo, exactamente Entonces todo eso está bien Mientras eso esté bien, yo estoy bien Ya le regalé un coche Sí, le regalé un coche Y le voy a regalar un viaje Y esto Y se lo merece Ya terminó la preparatoria Y va a empezar la universidad Y ha sido una muy buena niña Entonces, pues también hay que premiar cuando se porta bien, ¿no? Con todo el amor que su hija le da Alejandra no tiene tiempo para pensar en hombres No, no creo ¿Por qué? Porque no creo en eso Creo en el amor Pero no creo que tenga que firmar ningún documento a nadie para que crea en mi amor, ¿no? Serioso Mal de todos ¿El que no se nos palenque? ¿El que? No, no tengo Yo no los llevo No, pero si no sabías Yo cuando trabajo me voy solita a trabajar Pero él no va conmigo a ningún lado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es mi galano Es mi perro Y la rockera asegura Que tanto Michelle Salas y Frida Heredaron la elegancia de Silvia Pinal Pero ellas son más clásicas, ¿no? Yo creo que Michelle y Frida se parecen mucho a mi mamá De cómo se visten y cómo son Yo soy más rebeldona Alejandra, le pudieron encantar tus lentes Mándamelos, Guzmán, para que se me regale a mi sueño Mándamelos a Lee Pénsenme, a Lee y yo somos una Sí, sí, cómo no De Iti From Home, ¿no? Estaban increíbles Y nos encontramos a doña Silvia Pinal Mira Pero eso solo le queda a Alejandra Eso solo se lo puede poner a Alejandra De Iti cuando va en la bici Disculpa, me quedaría a Iti por parecerse a Alejandra Y nos encontramos a doña Silvia Exacto, Alejandra Por el dedo curativo Por el dedo, déjalo así A ver, hablemos con Doña Silvia Pinal, nos la encontramos Y bueno, aunque Alejandra Guzmán ya es adulto Y hace con sus regalos lo que se le pega Ahí se la llevaron a Acapulco a doña Silvia ¿Tú crees que fue de buenas, Pati? Pues ojo que ella prefería haberse quedado en su casa Oye, además Ya le había reúmas Ya se le habían hinchado los pies Dale un lugar que se merece Por hacer algo de lo que se merece Silvia Pinal fue la más asombrada con lo dadivosa que es su hija Alejandra Guzmán Al regalarle un auto de cumpleaños a Frida Sofía Sin embargo, a ella nunca le gustó darle a sus hijos las cosas a manos llenas Yo quiero una mamá, sí Yo era medio dadivosa porque me gustaba que ellas lograran sus cosas también, ¿no? Entonces yo les daba la mitad del coche, por ejemplo Y que ellas consiguieran la otra mitad Pero siempre fueron muy luchonas, o sea, aprendieron bien la lección Aunque doña Silvia quiere que Alejandra Guzmán reencuentre el amor Admite que ella ya no está en condiciones de enamorarse Ay, no la friegues, imagínate La cantidad de pretendientes que cae Hasta a mí me va a tocar alguno No, a usted no está cerrada la mocha No, sí, sí, yo ya no Yo ya amé con locura y me amaron con locura Y mientras tanto, Silvia Pazquel agradece que por el momento Han cesado los escándalos en la familia Sí, que no nada más sea el chismajerío ¿No? Que la maraña en la que siempre andamos Me traen para arriba y para abajo Que si ya dijeron Que ya nada más los veo venir Y ahora, ¿qué hicieron? Ahora, ¿qué dijeron? Oye, me encanta ver tan sonriente a nuestra querida Silvia Pazquel Eso quiere decir que ya llegó de nueva cuenta a radicar a la Ciudad de México Como está haciendo las arpías, entonces vino temporalmente Me parece... Oye, tenemos que ir Sí, claro, claro Sí, claro, sí, 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 sí